mi gente vamos a hacer vídeos con carlitos y todos los muchachos de los mutantes y si ustedes quieren al ilmo y seshia pocho aquí ya saben lo que tienen que hacer dar like y compartir bueno sigamos en el tema para que hagamos vídeos en esas canoitas por favor comentar y decir si quieren que lo lleven una vueltita nos dicen en los comentarios si llévalo una vuelta él no sabe nadar tenemos que conseguir un chaleco primero porque él es loco pues se va a querer tirar en medio río y se va a ahogar y si el man se ahoga se dañan los videos pues ya si limo y seshia tenemos que usar limo y seshia pero a limo y seshia no le vamos a hacer maldad bueno saludos es una persona normal en el río en la canoa si quiere que progresamos en el río ya sabe lo que tiene es el puerto marítimo pascual ya mire si este vídeo llega a unas mil compartidas es mucho mil ya 900 y a mil compartidas nosotros nos tiramos al río entre todos nos metemos al lodo a bajar lodo porque ahí se lo te llega como hasta por aquí a la cadera si no bueno el primero y de ahí vamos a venir a carlito el primero que vamos a tirar es a carlito porque carlito le gustan los deportes extremas a ti le gustan los cosas extremas a ti le gustan las cosas extremas a ti le gustan las cosas extremas tú si te tiras en la canoa anda anda por el río ah no te tiras porque y con chaleco y con chaleco y no te vas a tirar vamos a hacerlo ahorita para la prueba bueno vamos a coger bueno así él no quiera igual lo hace y así que mi gente ya sabe